Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Como os hemos venido diciendo, Noanji y yo tenemos nuevo canal Son dos canales individuales en los que estamos haciendo gameplays Ahí no hacemos ni sorteos, tampoco hay promocodes Ni tampoco regalamos Robux Pero si que estamos jugando con vosotros, hacemos partidas muy molonas y atronadoras Y también estamos probando diferentes juegos Y sobre todo, sobre todo, nos lo pasamos muy bien en esos canales Así que espero que nos apoyéis y que os suscribáis Tanto al de Manji como al de Vitroner Como os digo, estaremos encantados de poder echar partidas bien molonas ahí Vale, y ahora si, vamos con algo muy pero que muy esperado Algo que sé que os hace mucha ilusión Ok, pues el objeto es este ¿Qué os parece? Yo sé que muchos ya lo conocéis Aunque quizá algunos lo estáis viendo por primera vez Pero sin duda se trata de un objeto muy guapo Así que seguro que lo queréis conseguir Pues eso, este objeto acaba de salir Y ya se puede canjear chavales Es un promocode para todos Sí, habéis oído bien Para todos No es de juguete, no es de ese que es solo para una persona O para el más rápido Es un promocode que lo podemos disfrutar todos Y que ya está gratis Así que venga, venga, venga Ir ahora mismo a canjearlo Y para hacerlo lo único que tenéis que hacer es iros a la página Roblox.com Barra promocodes Ya sabéis, la página donde siempre podemos canjear los promocodes Vale, bien Una vez aquí quiero recordaros un par de cosas La primera de todos es que cuando copiéis el promocode Tenéis que ir con mucho cuidado de no poner espacios Ni detrás ni delante del promocode Porque si no lo puede pillar como inválido Por otro lado, si os da un tipo de error pink Es un error bastante raro Pero ya os digo que algunas veces a mí me ha pasado Simplemente cierras la sesión, vuelves a entrar Y queda solucionado Y tener en cuenta que en el momento que estoy subiendo este vídeo Este promocode es canjeable Pero que a Roblox a veces le da Por al cabo de unas horas quitarlo Vale, pues vamos a poner ya el promocode aquí Ahí lo tenemos Os lo dejo un rato aquí para que lo veáis Y os sea fácil copiar Walmart MX Tale 2020 Vale, aquí lo tenéis, cracks Pues le damos a canjear Y conseguido ¡Ya lo tenemos! Ya podéis ver aquí la cola de pavo real invernal Tener en cuenta que siempre en el canal Vamos actualizando todas las noticias De todos los objetos gratis de Roblox Así que si no queréis perderos ningún objeto gratis Y no perderos tampoco ningún promocode Antes de que Roblox los quite Suscribiros al canal Y darle muy importante a la campanita Así siempre os podemos avisar Cuando sale algo Y podéis ser súper rápidos Vale, pues ya voy dejando el vídeo Porque es un vídeo muy corto Solo para anunciaros el promocode Y me voy corriendo a grabar en mi canal individual Que también tengo muchas pero muchas ganas Os dejaré mi canal y el de Noanji en la descripción Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!